¿Cómo es posible que Japón tenga nuevas islas? ¡Asombrosamente! ¡Suscríbete! En 1987 se realizó la última cartografía en Japón. Para entonces, omitieron las islas con menos de 100 metros de circunferencia y no contaban con la tecnología necesaria para distinguir entre islas pequeñas e islas grandes aisladas, lo que también desencadenó que miles de islas no fueran registradas. El recuento se ha producido después de que un legislador dijera ante el Parlamento en diciembre de 2021 que era de interés nacional conocer el número exacto de islas. Hasta 2023, Japón confirmó que añadirá 7.000 islas al territorio, aunque aún no se han confirmado si podrán ser visitadas.